¿Por qué salir escondidas si no haremos nada malo hasta entrar en el metro? ¿Lista para pasar junto a tus padres? Estoy lista. Quiero ver tu cara al pasar junto a tus padres. ¿Por qué pones esa cara, Riley? Porque estoy saliendo escondidas. Por la ventana. Ahora. Esto es lo que creo. Todavía no es tu mundo. Aún es mi mundo. Porque si fuera tu mundo, Maya ya te tendría en el metro pensando que lograron engañarme. Pero no lo hicieron. ¿Saben cómo lo sé? Mírense. Están aquí. ¿Cuánto tendré que vivir en el mundo de mi padre? Hasta que lo hagas tuyo. Riley, ¿sabes qué deseo más que nada? Adelante. Haz lo tuyo. Lo haré. ¿Y cuando lo haga, tú estarás a mi lado? Sí, aquí. Estaremos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!